¡Suscríbete al canal! Norte, oeste, este, norte, sur, este Es decir, es el orden en que le teníamos que haber dado a las lápidas Vale, vale, interesante Lo hicimos y era bastante más fácil de como lo hicimos Porque lo hicimos a voleo, a ver cómo nos haría Bueno, a ver, habíamos puesto ya el rubí y el zafiro Vamos a continuar Y nos toca aquí de atrás ¿Quieres continuar? Espérate, ¿estoy curado? Vale, estamos curados, perfecto Pues venga, vamos a entrar, a ver qué hay aquí ¿Sí? Al fin hemos llegado a lo más profundo de este sitio Sí, es hora de que acabe la maldición de Thunderfall ¿Vale? Vamos Vale, ahí está el ojo Cuidado con el ojo Vale, está ahí Astagua Antes te tenía miedo Menorizaban tus poderes de cristalización Y como ibas mermando nuestro pueblo Pero Darna llegó a mi ciudad y me ofreció su ayuda Aparte de darme valor para plantarte cara Por lo que hoy, en nombre de todas las hadas que has cristalizado por Capricho Voy a derrotarte ¿Cuántas veces tendré que decir que detesto que se alarguen las conversaciones? Estos críos Si tienes que culpar a alguien de lo que ha pasado en Thunderfall Es a Elesia Que ya no quiso negociar de buenas Por lo que tuve que tomar otras medidas mejores Me da igual tu pueblo Me da igual tus temores Lo único que me interesa es liberar a nuestro señor Y ser la raza dominante para tener todo el alimento que queramos Pero si eres tan imparcial ¿Por qué no buscas otra forma de deshacer ese sello? Sé por dónde quieres ir Y no Yo empecé esto y lo acabaré ¿Alguna vez visteis la verdadera forma de un Magnus Vahira? Estáis de suerte Porque es la forma más eficiente para deteneros La verdadera forma de un Magnus Vahira Uh A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver cómo es Tiene tres cabezas Es como el Cerbero Vale, nivel 38 Uah 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 Muy bajo de niveles, eh Espérate, espérate Vamos a leer esto Ese Finalmente hasta agua muestra su verdadera forma Todo un potencial de cristalización Se luce con su ataque ángulo temporal Cuidado con las esquinas de la habitación Desde ahí lo lanza Vale, a ver Eh ¿Y qué narices le hago en este tío? A ver, Ráfaga de Soriel Dios Me ha venido un Triturar Adiós Es que soy fantasma Vale, a ver No pasa nada Triturar Uf No, no te hagas paz mental Tenías que haber atacado Maldito sea Vale, a ver Cambiamos de Pokémon ¿Y a quién sacamos entonces? Eh Vale, Marvy Vale, vamos a ver El Beso del Naje Cuanto le quita Vale, afilagarra Si encima se sube el ataque Cuidado No te hagas paz mental Gardevoid Tienes que atacarle Vale, beso drenaje A ver, le quita algo Pero como no le da ataque a Gardevoid Estamos aquí en las últimas Beso drenaje Vale, ya está Gardevoid fuera Es que te ha subido dos veces el ataque En vez de atacar Vale, Triturar Marvy Aguantamos bien Beso drenaje Vale, voy a tener que ir con beso drenaje Si hemos críticos Perfecto, Marvy Vamos, Marvy Vale Ha perdido una de las cabezas cristalinas Y eso hace recuperarse Vale, eso no lo sabía Beso drenaje O sea, pierde una de las cabezas Pierde una de las cabezas Y recupera Vale, beso drenaje Vale, 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 vale Interesante ese dato Que no sabíamos Ahí, tiene el mío pero evolucionado ya Triturar Aguanta Marvy Ahí está Vamos Guasqué Golpea dos veces Y eso es una pasada Vale A ver A ver si conseguimos quitarle el Si conseguimos quitarle el La otra cabeza Vale Vamos otra vez Beso drenaje Vale, cuidado Sube el ataque Se sube el ataque Beso drenaje Vamos Creo que va a perder la otra cabeza Ahora No, su alot Ataca Ataca su alot A ver Metemos beso drenaje El ángulo temporal El que nos han dicho Que hay que tener cuidado con él Uff Qué daño Qué daño Qué daño Vale, bien Bien, bien Bien, vamos Vale Y recuperamos otro poco más Buah, el ángulo temporal Es una pasada Vale Se le va la otra cabeza Cristalina A ver A ver A ver Hay que atacar como sea Venga Beso drenaje Vale Ya solo puedo atacar una vez Bueno Ataca Triturar las dos peces Maldita sea Vale Tiene una valla cidra Beso drenaje Ahí está Ahora recuperando un poco Bien Uff Menos mal que Marry Se va restaurando los peces Esparo lodo Vale Baja la velocidad Genial Metemos otro beso drenaje Que me estoy quedando sin besos drenaje Si esto es malo Me estoy quedando sin el beso drenaje ya Y esto es bastante Maldiosa cargada su halo Uff Vamos Venga Marry Podemos hacerlo A ver Estoy recuperado por completo Vale A ver Uff Beso drenaje Vamos Eso es brillo mágico Que le hace daño Uff Fue el ángulo temporal Cuidado Se carga Raymond B No Aguanta 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 Venga Podemos con él Podemos con él Metemos Último beso drenaje Se sube el ataque Se sube el ataque Cuidado No Tenías que haber atacado Porque no has atacado Raymond B Vale Beso drenaje Uff Pues me he quedado sin besos drenajes A ver Eh Paranormal Cuanto le quita Bien Ese brillo mágico Justo cuando tenías que hacer Los ritmos Uff Uff Marvy Quería aprender El brillo mágico Esto me gusta Lo que pasa Es que Cual le quito Vale Es 80 Beso drenaje Tiene 65 Pero es que El beso drenaje Me va curando Y es lo bueno Pero me interesa Me interesa Bueno Yo que ataque Es el tipo Maldita sea Vale Venga Fuera Beso drenaje Aprendemos Brillo mágico Ya está A ver Uff ¿Qué narices estás? ¿Se ha cristalizado? Parece haber liberado Tanto poder Eh Parece que Será que el haber liberado Tanto poder Ha acabado cristalizado Su propio cuerpo Entonces ¿Hemos ganado? No realmente Puede que le cueste Unos años salir de ese estado Pero no creo que le haga Mucha gracia ¿Y qué podemos hacer? Puede probar A usar la purificación Los Maldos Bajira También fueron Personas normales Antes de corromperse Solo que fue Hace millones de años Tal vez funcione A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Vamos Lo ha sacado Del cuerpo Cuidado Ah Funcionado ¿Qué es este lugar? No se parece en nada A mi taller ¿Tú eres hasta agua? Correcto La reconocida artista De esculturas de cristal ¿Pero qué ha pasado? Lo último que recuerdo Es una gran nube negra Envolviendo todo a mi pueblo Esa nube negra Que dices Es el fenómeno Sucedió cuando El vacío se liberó En el mundo primigenio Y tú fuiste Afectada Convirtiéndote En la criatura cristalizada Que tienes detrás Interesante Aun siendo esa cosa Seguía teniendo Mis capacidades De manipular En cristal Y por lo que veo El mundo ha cambiado Mucho Siento la esencia Primigenia En las personas Y en esas criaturas Que las acompañan ¿Pokémon se llaman? Esto Ahora que ya no eres Un magnofagira ¿Puedes deshacer La maldición Que echarte sobre mi pueblo? Realmente quiero Que esto Acabe bien ¿Que yo hice qué? Ya veo Una disculpa Será poco Pero al menos Voy a solucionar esto Nunca pensé Que un poder Dedicado a crear arte Se usase Para hacer daño A ver A ver Vale Thunderfall Vale La hada está ahí Perfecto A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora las casas ¿No? Vale Ya está Ya han quedado Toda la cristalización Genial ¿Algo más? Ya está Thunderfall Ha vuelto a la normalidad En serio Muchas gracias Siento que ahora Todo va a ir bien En nuestro reino Me alegro A propósito ¿Puedes pedirle disculpas A la reina de mi parte? Seguro que le hace más ilusión Si se lo dice esto en persona No sé Pero primero No se me dan bien Estas cosas Y segundo Tengo que investigar A ese mocoso La que ha liado No es ni menos Medio normal ¿Ese mocoso? Ah Solo es alguien Que no supo manipular El poder del vacío Con el que nació Y se acabó descontrolando Por su ambición Intiento De todas formas Seguro que eres bienvenida En Thunderfall No eras realmente tú Quien lo cristalizó todo Lo dadle en cuenta Aunque os tengo Que advertir algo Y no todos los mandos Vajiras Son personas corrientes Como yo Hay quienes aceptaron Voluntariamente El vacío Como fieles discípulos De ese mocoso En fin Salgamos de aquí Que no me gusta Demasiado Compensar Te espero En Thunderfall Dalva ¿Vale? ¿Puedes darme? Solo sé que debería Darte esto Mi mente acaba De impulsarme A hacerlo No sé para qué Quedrás esta pieza Rota Pero Hay algo en mi cabeza Diciéndome Que te lo dé ¡Ey! Otro fragmento Del tapet oedro Muchas gracias Con todo este lío Se me olvidó Que por completo Por lo que vine aquí Vale, 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 vale El mapa del día Que no hemos Está reaccionando Parece que te toca Ir a Fassad Es una ubicación sencilla Si coges un barco Desde Ilford A ver Mausoleo Tíndalos Vale Hechicería cristalina Hecha Uf, 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 uf De Ken Vale Misiones Me queda una Para hacer Que no puedo hacerla Porque está hecho No sé Eso tendrán que arreglarlo Me imagino El transporte Vale, no pasa nada A ver Vale, vamos a ver Juramos Ahí está Perfecto Guardamos por si acaso Y nos vamos Lapras Llévame Venga, vámonos Tras un largo día Todos volvimos a Thunderfall Hasta bueno Tardo en marcharse Y darme a dormir En una habitación Del castillo Vale Ahí estoy Durmiendo ¡Ey! Tengo y todo para guardar En mi habitación Genial A ver qué pasa Que voy a ver Cómo duermo O cómo va esto Darna Tu trabajo Eso Otro Muy diferente A este ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha dicho eso? Uh, aquí estuve En el capítulo 1 ¿Otra vez este lugar? Pero si estaba durmiendo Vale, a ver Hosting, ese tío Guinness La estrella decadente Tú ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Debería ser parte de mí Vale, luchas de vaginas Oh A ver A ver La que estamos liando aquí Está nivel 100 Y yo al 95 A ver, espérate, ese Otra vez en la estrella decadente Y con la ayuda de ese bajir avistoso Tengo que hacer frente a un espectro Que no para de intentar persuadirme Y tratarme como a una igual Pero si soy una humana Vale, a ver, eh... ¿Qué le hago yo a este tío? A ver, luz aniquiladora Vale, super efectivo Dañado por el retroceso Cuidado Vale, pero entonces Luz aniquiladora, aunque me dañe el retroceso Ahí está Cuidado Llamarada Vale, podemos con él Luz aniquiladora Vamos, el núcleo vencido Ha ganado un punto de experiencia Toma ya, un punto, cuidado Ya veo Al estar incompleto Cuento con una minúscula parte de mi poder Pero cuando mi reinado resurja La historia cambiará Ah, quiere decir que estaba en nivel 100 Pero no estaba completo, eh Aún estás a tiempo de cambiar, Darna Uh, 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 uh A la mañana siguiente A ver qué narices está pasando Toda noche fue demasiado raro Realmente era un sueño Ese vagina de las ruinas me ayudó Y luego estaba esa sombra Que decía que estaba haciendo mal Al reunir el trapezo hedro Creo que tantas experiencias Con estas extrañas Están afectando a mi cabeza A ver, ¿hay algo aquí? Porque no sé si luego voy a poder volver aquí Vale, vamos a guardar Guardamos Con éxito Salimos por la puerta Vale, aquí con la reina Hola Mira, así que todo eso fue lo que pasó Ayer no os quise preguntar demasiado Porque necesitabais un descanso Pero me sorprende todo esto Darna, muchas gracias por tu ayuda Sin ti creo que no hubiese podido Recapacitar Recapacitar los errores Que estaba cometiendo Al ser tan orgullosa Toda funde fuerte está agradecida La cristalización por fin ha terminado Ahora solo queda reconstruirnos Y a seguir con una vida normal Me alegra mucho ir eso Tengo mucha curiosidad por ver Que me encontraré en Fasad Ahora que me dije Que me fico en el día que no hemos ¿El libro ese que atufa vacío? Si de verdad Si de verdad es de ayuda me vale Pero no me gusta mucho Aunque recuerda que Zundefro también es tu hogar Sabes que confío en ti Y además estamos en deuda contigo Por lo que cualquier cosa que necesites Ya sabes Si, ha sido un gusto conocer este reino A pesar de todo En los peligros que vivimos Me lo he pasado muy bien contigo Y además he dejado de ser tan mellérica Lo mismo digo Me lo pasé muy bien contigo Siempre que quieras Ven a visitarnos Yo estudiaré mucho Para poder hacerme cargo De la biblioteca del castillo Ahora que lo dices Darna Tú al viajar mucho Seguro que nos puedes ayudar En una cosilla Verás a lo largo del mundo Hay unos monolitos Con unas inscripciones Estos son el lenguaje primigenio Me gustaría que notases todas Las que vieses Porque nos servirá Para traducir varios libros Que tenemos en la biblioteca Vale Los que nos hemos ido encontrando Creo que solo hemos encontrado dos Acepto encantada Además de que ya he visto algunos Durante mis viajes Estoy eternamente agradecida Te echaremos de menos a Thunderfork Pero esa misión Que estás llevando a Cava Con la princesa de Celestia Es de suma importancia Cuando acabe mis estudios Y me vuelva más fuerte Yo también me apunto a ayudar Así seremos más Es una buena idea ¿Vale? Yo voy a ir Allá Hacia mi próximo destino A ver qué cosas hay En Fasad Mucha suerte Darna Nos vemos Vale Vale Creo que esto es el final Del capítulo 2 A ver A ver Le da hechicia Vale Estoy allá ¡Naya! Darna Vine hacia aquí corriendo Porque conseguí información Sobre esa buca Que hizo enfermar a Midir Y al parecer Estaba causando daños En Thunderfork No te preocupes Está todo solucionado Y ya he conseguido El trozo correspondiente Del trapezoedro ¿Sí? Me había preocupado ¿Te marco algo El día que no Sobre hacia dónde Hay que ir? Al reino de Fasad Me dijeron Que era donde marcaba Bien Entonces tenemos Que coger un barco En Thunderfork Y hacia su continente Vayamos a Fasad Entonces Durante el viaje En barco Tiene contando Todo lo que viví aquí ¿Vale? Una ficha premium Guay A ver ¿Dónde estoy? Por aquí Es que no he visitado El pueblo ¿Dónde era? Dice Era el pueblo Ahora se me ha olvidado ¿Por dónde era el pueblo? Por aquí no era el pueblo El pueblo era por este lado A ver Vamos Por aquí Quiero visitar el pueblo Que no lo he visitado Y luego ya hacemos el vuelo Por aquí Por aquí Por aquí Era Aquí si no recuerdo mal Era abajo A ver Quieto Aquí está ¿Vale? Es que vamos a visitar El pueblo este Porque ahora se han puesto Todos y así Bien Pero yo no Vale He estado abajo No A ver Aquí Guardamos ¿Vale? Guardamos Tengo que ir a la tómbola Porque tengo una ficha premium Para que me den un Pokémon Por aquí No sé si voy curado Así que venga Curamos Genial Ya está Vale Nos vamos A ver Vamos a entrar en todas las casas Me siento como si hubiese estado Dos vientos durante décadas Ah Que me he cristalizado Y he estado tantos años En estado vegetativo Vale A ver si hay algo nuevo ¿Cuánto tiempo he estado así? Y menos mal Que en las hadas Tenemos muchísimos años De juventud Vale Otra casa ¿Cuánto tiempo he estado así? Vale Vale Hizo lo mismo A ver En alguna casa habrá algo nuevo ¿No? Digo yo Por aquí nada Por aquí En serio Rilly ¿Tú pudisteis fin A la maldición De la cristalización? Sois increíbles Por aquí nada A esta casa no puedo entrar Pues creo que ha venido para nada Porque ya no puedo entrar En ninguna casa más Hola Si nuestra magia A estas flores gigantes No pueden dar luz Por la noche Pobres viajeros Que hayan pasado por aquí En nuestra ausencia A ver Quieto Ahora que todo se ha solucionado Supongo que es hora De viaje por el mundo Vendiendo cosas típicas De aquí Y hacerme de oro Vale Hay un libro aquí El libro La esencia del universo La esencia del universo Corazón del universo También denominado Carmeon Es una fuente de energía Que no solo está hecha Para el consumo humano Sino que los Pokémon Y algunos humanos Que aún conservan genes primigenios Pueden sintetizarla En sus cuerpos Para ser catalizadores De diferentes elementos También es una fuerza Apuesta al vacío Ya que esta representa La vida y abundancia Mientras que el vacío Es lo contrario Vale Qué interesante Aquí Vale Pues ya está Hemos visto todo Vamos a guardar Aquí Ey Esto ha cambiado Como te quitas del medio No puedo guardar Vale Sí Anotamos el progreso Esto quiere decir Que ya puedo volar aquí A ver Esperanos Sí, sí Ya me lo han puesto Vale Genial Así puedo venir Cuando queramos Vale Entonces guardamos Y Perfecto Bueno Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Iremos a Guildford Y tendremos que coger un barco Creo que eso ya sería El capítulo 3 Así que más o menos Esto es ya el final Del capítulo 2 Bueno chicos Espero que os haya gustado La episodio Ya se ven Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Adiós 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 Adiós